El Zapatero Soy Beatriz Eugenia, de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y les voy a presentar una obra que se llama El Zapatero. Es una obra de títeres para todo tipo de público. El Zapatero Es una obra de títeres para todo tipo de público. El Zapatero Es una obra de títeres para todo tipo de público. El Zapatero Es una obra de títeres para todo tipo de público. El Zapatero 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 Digamos, hay dos maneras de hacer esto. Una es, un poco como lo hiciste tú, usando los recursos, digamos, de varias personas que están moviendo los zapatos. Y que, bueno, obviamente aquí no hay las condiciones muy apropiadas, pero con una luz supuestamente bien puesta y bien hecha, no debería verse, digamos, las manos de los manipuladores. Y de igual manera camuflar un poco más al bantoche. Creo que ahí convendría, bueno, en fin, finalmente eso es un ejercicio para aprender, no son resultados para mostrar a un público como ahora acababa, sino en proceso. Por ejemplo, la tela blanca que pones sobre la mesa no le queda, porque lo que pasa es que refleja demasiada luz y entonces evidencia demasiado el tono, convendría que para mí. Pero bueno, y nomás un detallito ahí que no depende de ti, que a lo mejor es un poco rápido el aparón. Como que ahí debe sostenerse un poco la imagen que de repente descubre el saxofón, la flauta y entonces dice, ah, como que se quede ahí un poco, un segundo de imagen para que a nosotros como espectadores digamos, ah, entonces un elemento de sueño está en la realidad. Entonces, ¿fue un sueño o no funciona? Pero si transcurre muy rápido, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, ese es un desliz. Para que veas que en el caso de los titres, yo me atrevería a decir que mucho más, bueno, siempre como actora también es igual, lo técnico es fundamental. Pero en el caso de los titres, como es un juguete muy de precisión y control, lo técnico tiene que estar súper controlado. Gracias. 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 Gracias.